¡Woohohoi! ¡Se ha perdido! Saluda diciendo ¡Woohohoi! ¿Será que la gente ya no es gilipo? ¿Cómo estáis amigos? Bienvenidos a Fórmula Fons Bienvenidos a un vídeo de mi tema favorito A mí la Fórmula 1, sabéis que me gusta Me gustan las carreras, están bien, están entretenidas Pero me gusta más especular La especulación, eh Y tenemos una semanita de las de... Canelita en rama, sin nada concreto, ¿vale? Sin nada concreto, pero que me da pie a especular ¿Vale? Es decir, en rumores hay mil Medios alemanes, medios austriacos Medios ingleses, un medio de Georgia No hay ninguno, creo, de Georgia No conozco ninguno, si conoces a algún medio de Georgia De Fórmula 1, me lo pasáis, tengo curiosidad Rumores, especulaciones Pero con sentido, ¿no? Que es lo que me gusta Tratar a mí, y lo que hago es coger estos rumores ¿Vale? Me los leo, digo, vale Ok, me creo esto, 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 esto Hago un mix y elaboro para un vídeo Y para especular yo, ¿vale? Porque ahora hay una situación Muy bonita Y muy... con mucha incertidumbre Para el futuro automovilismo En España de Fórmula 1 Y es que tenemos A... Tres de los cinco equipos De los cinco mejores de la parrilla Actualmente Con un hueco bailando ¿Vale? Con un hueco bailando Que serían Mercedes, porque sabemos todos Que Luis Hamilton se va a Ferrari Red Bull Por la situación La explosión interna de acontecimientos Que está sucediendo ahora mismo Con el tema de Christian Horner De Verstappen Del que hemos hablado mil veces en el canal Y también el posible futuro de Checo Pérez ¿No? A ver hasta qué punto Aguanta Red Bull El relativo rendimiento inconsistente Del piloto mexicano Aunque este año no lo está haciendo mal Y Aston Martin En caso de que Fernando Alonso Pueda salir De la estructura Incluso retirarse A final de temporada ¿No? Y uno de los rumores Que más está apareciendo Por el Paddock El otro ya salió En un medio... En un medio austriaco Es el de que Red Bull Christian Horner en concreto ¿Vale? Christian Horner en concreto Querría a Fernando Alonso Para el equipo Red Bull ¿Vale? No dice querría a Fernando Alonso Para el equipo Red Bull Por Max Verstappen Da por hecho Que los podría poner juntos Y también Sabemos que Red Bull Quiere a... Carlos Sainz Que también ha dicho que Carlos Sainz es uno de los pilotos Rapios de la parrilla Que no tiene equipo Para el año que viene O sea Ahora mismo La situación Para tanto Fernando Alonso Como Carlos Sainz Ninguno de los dos Con contrato para 2025 Si es verdad que Aston Martin Se ha mostrado muy proclive A renovar a Fernando Alonso Y ahora hablamos De que me parecería mejor a mi Son dos de los Mejores candidatos Tanto para Red Bull Como para Mercedes Como para Red Bull Para Mercedes Ellos Quiero decir Son las dos opciones Más atractivas Que tiene Red Bull Y Mercedes Para incorporar a su equipo Y a la vez Fernando Alonso Y Carlos Sainz Creo que Red Bull y Mercedes Son dos sitios Que mejoran lo que tienen En el caso de Carlos Sainz Es verdad que Ferrari está espectacular Pero Ferrari ya tomó La decisión por él Van a fichar a Hamilton Entonces Para Carlos Sainz Desde luego es Cuestión de elegir Entre lo que parece bueno Y lo que parece mejor Habría que ver cuál es cuál Y la opción para Fernando Alonso Es elegir Red Bull Elegir Mercedes O elegir seguir apostando Por el proyecto Aston Martin Entonces Vamos a separar un poquito Vamos a fragmentar Y vamos a opinar Primero de Carlos Sainz Primero de Carlos Sainz ¿Vale? ¿Qué haría yo Si fuera Carlos Sainz? La situación es Lo que se suele decir Un bendito problema Porque Evidentemente No puede seguir en Ferrari Porque van a fichar a Hamilton Y va a estar en tu lugar Pero Tienes Varias puertas abiertas ¿Vale? La más evidente La más evidente De hecho ahora mismo A día de hoy Si no pasa nada extraño En Red Bull Es Mercedes Que es una grandísima opción ¿Vale? Es una grandísima opción El equipo Mercedes Y creo que Mercedes Estaría encantada De recibir a Carlos Sainz En su equipo Pero Pero Es cierto Que Si tienes la opción También de Red Bull Es aún mejor Ya conoce el entorno Red Bull Ya conoce a Max Verstappen Ya se enfrentó a él No le ganó Pero yo creo que le mantuvo El pulso de manera digna También es verdad Que los dos eran rookies En Formula 1 Y la película ahora Es totalmente distinta Y Aunque es cierto que Ganar a Verstappen Suena casi a utopía Para cualquier piloto De la parrilla Si me apuras No dejaría de ser El coche más rápido De la parrilla Y te permitiría hacer Según qué cosas Que no podías hacer Con otros equipos ¿Vale? Pero Es verdad que Mercedes Tendrías un proyecto Grande Como es Mercedes Es verdad que ahora está Quizá en su peor momento De la de híbrida Desde el año 2012 O 2011 Desde Bueno perdón Era híbrida No 2014 Soy idiota Está en su peor momento De la era híbrida Sin duda Pero aún así No deja de ser un proyecto Grande El proyecto principal Del motor Mercedes Y para 2026 Recordemos que vuelve A tener importancia El motor Y a tener importancia El desarrollo del motor Así que Puede ser una pieza Una opción Muy 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 importante Si yo fuera Carlos Sainz Yo Si tengo la oportunidad En los casos De misma duración De contrato y tal Es decir Red Bull me ofrece dos años Mercedes me ofrece dos años Yo me voy a Mercedes Yo me voy a Mercedes ¿Por qué? Porque Red Bull Hemos visto Que es un ambiente Complicado ¿Vale? Es un equipo Muy hecho en torno A Max Verstappen Cuidado Digo Para ir al lado De Verstappen Si fuera Verstappen El que sale de Red Bull Te vas a Red Bull Sin duda Si Verstappen sale Lo suyo sería ese Red Bull de cabeza Pero si bien es cierto Que es el coche más rápido Sin duda Hay que ver Que sucede para 2026 Que van a tener Un cambio de motor Esa entrada de Ford Junto al Actuar Red Bull Power trains Que ya sabéis Que es una especie De mezcla Entre lo que lleva Haciendo Red Bull años Y lo que es El motor Honda actual Es una incógnita Para 2026 Es una incógnita Que seguramente Vaya a salirles bien ¿Vale? Es decir Red Bull apenas notó El cambio de motor Renault A Honda La última vez No le salió bien O sea que No va a ser muy Muy agresivo El cambio Pero si que no deja De ser una incógnita Y sin embargo En Mercedes Vas a tener al lado A un George Russell Que es un piloto más Asequible para competir Puede ser que incluso Te puedas hacer con el liderazgo Del equipo Y además vas a tener Un motor en exclusiva También para 2026 Como motor Mercedes Ambas opciones son buenas Ambas opciones Sería cuestión de Acertar o fallar Por pocos detalles No es fácil Pero decir Cuál va a ser mejor En 2026 Pero si yo fuera Carlos Sainz Apostaría por Apostaría por Mercedes La verdad Creo que es un Un equipo con Con un ambiente más sano Desde luego Que lo que está sucediendo En Red Bull Y en el que puedes En el que puedes Estar más tranquilo Dentro que cabe Es verdad que tienes detrás La amenaza de Andrea Kimi Antonelli Que es la joven promesa Que tiene fichada Mercedes Al que tiene muchas ganas De subir ¿Vale? Y que yo estoy casi 100% convencido Que el año que viene Veremos en Williams Pero Aún así Si Carlos ficha por Mercedes Y tiene un buen nivel No debería ser una amenaza Kimi Antonelli De ninguna manera Que si ficha por Red Bull También es una buena opción Pero yo para Red Bull Preferiría Y esto ya es La otra parte del vídeo A Fernando Alonso ¿Vale? Y aquí sí que me daría igual Que fuera Fernando Alonso En el lugar de Max Verstappen O en el lugar de Checo Pérez Si puedo elegir En el lugar de Max Verstappen Porque te quitas el gran rival Para el mundial ¿No? Y que Verstappen se fuera a Mercedes ¿No? Y empezamos a especular Y Carlos Sainz Aston Martin Es que La carambola puede ser espectacular Yo aquí estoy dando Mi opinión De lo que me gustaría a mí ver No de lo que va a pasar Lo que va a pasar A día de hoy Es casi imposible De asegurar ¿Vale? Hay medios que dicen Que Fernando tiene Pocas opciones De seguir con Aston Martin Hay medios que dicen Que las negociaciones comerciales Están avanzadas Hay medios que dicen Que cada vez lo de Red Bull Es más posible Nadie tiene muy claro Lo que va a pasar Lo que sí parece claro Es que algo va a suceder Mínimo Lo más lógico Y lo más normal Sería Carlos Sainz Yéndose a Mercedes Ya está Cambio de cromos Se acabaría la película Pero Creo que pueden suceder Más Más cositas Cambio de cromos Me refiero entre Sainz Hamilton Mercedes Y Ferrari ¿No? Pero Yo querría ver a Fernando Alonso En Red Bull En Red Bull ¿Por qué? Acabo de deciros ¿No? Que el proyecto Red Bull Es relativamente tóxico Es complicado Es un equipo en torno A Verstappen Tal Pero Fernando Alonso Amigos Está gastando Sus últimas balas En Fórmula 1 Y el proyecto Aston Martin Está muy bien El proyecto Aston Martin Es muy chulo Yo le he cogido mucho cariño No tengo tiempo Para agradecer A la UNES Stroll Todo lo que ha hecho Por la carrera de Fernando Alonso En Fórmula 1 Todo lo que ha hecho Por resucitarla ¿Vale? No tengo palabras De agradecimiento De verdad Te quiero mucho La UNES Stroll Pero Es cierto que el proyecto Aston Martin Es a largo plazo Es a medio Largo plazo El proyecto Aston Martin Su primera bala Para poder considerar Los candidatos A ganar un mundial Va a ser en 2026 Va a ser en el año En el que tengan El motor London exclusiva Tengan ya más desarrollado El túnel de viento En fin El año en el que Realmente ponen las cartas Sobre la mesa El año en el que Incluso igual Aramco compra La estructura Aston Martin Y entra todavía más pasta Y todavía más Todavía más dinero Por las puertas De Silverstone Pero Fernando Alonso No tiene por delante Una trayectoria a largo No la tiene Y con suerte Le veremos este año El que viene Quien sabe si 2026 Pero yo no me atrevería A asegurarlo Entonces Si le cae la oportunidad De correr Para el equipo más rápido De la parrilla Mínimo para este año Y para el que viene No puede dejarla pasar A pesar del factor Verstappen A pesar de que se pueda adaptar Mejor o peor al coche A pesar de Da igual Es Fernando Alonso Sabemos que se adapta A cualquier cosa Precisamente si hay un piloto Con pocos problemas de adaptación A cualquier coche de Fórmula 1 O a cualquier cosa con ruedas Es Fernando Alonso Entonces Si él tiene la oportunidad De Red Bull Yo iría a Red Bull Con los dientes Aunque me diera Solo un año de contrato ¿Vale? Porque otra opción es Si realmente Fernando Que esto lo sabe solo él Tiene ganas de seguir Más de un año en Fórmula 1 Evidentemente Entre Aston Martin Seguir a Aston Martin La opción de Mercedes O la opción de Red Bull Que se quede con la que le dé Dos años ¿No? Para aprobar ese reglamento De 2026 Pero si por lo que sea Fernando Está ya Cansado O ya no quiere O ya quiere retirarse Que podría ser algo Yo no lo querría Pero podría ser algo Que se le pasara por la cabeza Tiene que gastar la bala De Red Bull Tiene que gastar la bala Del mejor equipo de la parrilla Tiene que gastar la bala De Mira Más me vale Retirarme Aunque sea Perdiendo con Verstappen Que podría pasar ¿Vale? Él podría ir en 2025 A Red Bull Competir a Verstappen En el Mundial Y perderlo Y aún así Quedaría bien Quiero decir Perder contra Verstappen En el Mundial No sería nada sonrojante Sonrojante es perderlo Como lo está perdiendo Checo Pérez Pero perderlo de todo a tú Pudiéndolo pelear Que yo estoy convencido De que lo haría Creo que hablaría bien De la leyenda de Fernando Alonso Y de su trayectoria En Fórmula 1 Es arriesgado Es verdad Pero no creo que Fernando Alonso se conformará Con un retiro dulce De la Fórmula 1 Creo que Por el tipo de persona Que parece ser Por el tipo de piloto Que parece ser Que es Fernando Alonso Es de los que se la jugaría Al ganar a Verstappen Porque estoy convencido De que le puede ganar Y le puede competir Aunque no lo hiciera Le puede competir Entonces Si es verdad Que la opción de Mercedes También sería positiva Y habría un buen debate Entre que es mejor Mercedes y Aston Martin Ahí sí que sí Entre Mercedes y Aston Martin Me quedaría Con la que me diera Más años de contrato Es decir Si Mercedes me da dos años Me voy a Mercedes Si Aston Martin me da dos años Me quedo en Aston Martin Porque creo que son Dos proyectos ahora mismo Similares Uno en declive Y otro un poquito más En ascendencia Como es el caso de Aston Martin Y que en 2026 Si es verdad Mercedes tendrá Su motor Mercedes en exclusiva Pero insisto Aston Martin tendrá Su motor Honda en exclusiva Que ahora mismo Es un muy buen motor El motor Honda Entonces Creo que las dos opciones Son buenas La verdad no Es fácil decidir Cuál es mejor Yo diría que un poco mejor Mercedes Porque tiene más trayectoria Y tiene más éxitos cosechados Y en principio Es una estructura más grande Y lleva siendo más grande Más tiempo que Aston Martin Pero Me parece más complicado Que elegir Ahora Si está a la puerta De Red Bull No puede decirle que no Si es por Checo Pérez Por Checo Pérez Si es por Verstappen Mejor todavía Por Verstappen Pero bueno Todo esto surge Porque Christian Horner Parece que querría ponerle Algún que otro problemilla A Max Verstappen En el equipo El problemilla sería Fernando Alonso Que estaría bastante bien Esto me lo dices Hace tres meses Y me parece una locura ¿Vale? Mezclar dos gallos O el mismo gallinero Para Red Bull Probablemente no sería Ni de broma La mejor decisión Para Red Bull Equipo Lo mejor sería Fichar a Carlos Sainz Al lado de Verstappen Tienes un piloto Que te mejora El nivel de Checo Pérez Que trabaja muy bien En equipo Y que sabes que Cuando Verstappen falle Él no va a fallar Porque es lo que pasa en Ferrari Cuando Leclerc falla Sainz está ahí Para cubrirlo Así que Probablemente Carlos Sainz Sea el mejor piloto De equipo Que puedes fichar De la parrilla Tanto para Mercedes Como para Red Bull Como para Aston Martin En el caso de que Fernando Alonso saliera Pero Yo como soy aficionado Y no soy accionista de Red Bull Yo como lo que quiero ver Es el espectáculo Y un poquito el mundo arder Yo querría ver a Fernando Alonso Y Max Verstappen juntos Es más Si me preguntas Fons ¿Tú qué elegirías? ¿Que Fernando Alonso Entra a Red Bull Por Checo Pérez Y la pareja fuera Alonso Verstappen O que Fernando Alonso Entres a Red Bull Y la pareja fuera Fernando Alonso Y Checo Pérez Que Verstappen Se fuera a Aston Martin ¿No? Como también se está rumoreando Por si Aramco compra el equipo Y se lleva a Niegu Y ta 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 Yo quiero Que si Fernando Alonso Tiene coche para competir El mundial de 2025 Sea Contra Max Verstappen Después de Schumacher Después de Hamilton Después de Vettel El siguiente a batir Es Verstappen Yo quiero eso Yo lo prefiero Es más difícil Por supuesto Sería un programa mucho más grande Pero si puedo elegir El tercer mundial de Alonso Tiene que valer por 7 Y ganárselo a Verstappen Sería que valiera por 7 Entonces, yo querría eso, si me preguntáis También estaría contento, si hacen Alonso y Pérez equipo, pareja hispanoamericana Perfecto, wow, ole, pero Si puedo elegir, prefiero eso, la verdad Entonces, bueno, así está el panorama, ¿no? Ahora mismo, cuidado, la opción de que Alonso Si gana a Ston Martin está ahí, desde luego, la opción de que Todo puede pasar, puede pasar todo Pero Os doy mis preferencias, os doy lo que A mí me gustaría ver, y si me preguntáis ¿Qué creo que va a pasar? ¿No? ¿Qué creo que va a pasar? Vale, Fos, esta es tu opinión, esto es lo que te gustaría, esto es lo que te molaría ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que Lo lógico, lo normal, es más aburrido Y sería que Fernando Alonso renovara por a Ston Martin Que cuidado, tampoco se está mal Que Carlos Sainz fichara por Mercedes Y ya está, y que Besta Benícheco Siguieran en Red Bull Con normalidad, ¿no? Luego quedaría por ahí Un Alex Albon que a ver qué pasaría con su futuro Igual podría ser una opción también, en fin, hay más pilotos En la parrilla que podrían Entrar a este juego de las sillas Pero realmente los mejor colocados y de los que más se habla Son los dos pilotos españoles, Fernando Alonso Y Carlos Sainz, así que Esta es mi opinión, por supuesto, sobre todo este Todo este jaleo del mercado Tenéis la caja de comentarios para dejarla vuestra Os recuerdo que hemos vuelto al podcast Hemos vuelto, Javi y yo, al Bolidos y lo que surja Tenéis el canal de YouTube en la descripción de los vídeos Todos los lunes a las 10 de la mañana Aquí en YouTube Y que nos vemos en más vídeos y más contenido ¡Chao, chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!